Continúa desatando controversias y debates el impase entre el Procurador General de la República y la magistrada Miriam Germán. Unos consideran fue un atropello contra la jueza, otros son partidarios de que el Procurador solo cumplió con su rol. Sobre este particular cuestionamos a fiscales de esta demarcación, quienes evadieron fijar una postura o emitir un juicio al respecto. Yo me reservo mi derecho privado en ese caso. Nosotros no podemos hacer nada sobre eso, son temas que aún están, que saben, son pesándonos por parte de ellos, entonces nosotros no podemos hacer nada sobre eso. La Procuraduría General de la República, en la persona del señor Jan Alain Rodríguez, todos y cada uno de los años va a continuar promoviendo todo lo relativo a lo que es la defensa y los derechos de la mujer. Como siempre se han hecho a través de los años, a través del aparato del sistema de justicia como es la Procuraduría General de la República, a través del desarrollo de lo que son las unidades de la no violencia contra la mujer y las asociaciones con otras entidades que se encargan de la protección de los derechos de la mujer. En ese mismo orden, cada una de las mujeres que representamos el Ministerio Público y en general a la sociedad, pues estamos en pos de que se garantiza que los derechos de las mujeres sean iguales a los derechos de los hombres. Las funcionarias fueron entrevistadas posterior a participar en una misa por el Día Internacional de la Mujer. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.